Una persona murió en el norte de California, en Estados Unidos, mientras combatía un incendio forestal descontrolado que ha quemado más de 11.500 hectáreas y forzado numerosos desalojos de zonas rurales, informaron las autoridades. El fallecido era un operario privado de una excavadora bulldozer que luchaba contra el fuego. El incendio, que el miércoles estaba controlado al 24%, triplicó su tamaño durante la pasada noche, hasta alcanzar las 11.640 hectáreas, el jueves. Ahora, los bomberos apenas controlan el 6% del incendio, llamado Carfair. El fuego ha arrasado una quincena de estructuras y avanza hacia la ciudad de Reddín, de más de 90.000 habitantes y ubicada a 240 kilómetros al norte de la capital californiana, Sacramento. El explosivo incendio, que arrasó con dos pequeñas comunidades, también dejó heridos a tres bomberos, además de destruir docenas de viviendas. El fuego devoró las comunidades de Shasta y Keswick antes de cruzar el río Sacramento y llegar a Reddín, la más grande de la región. Ola de calor provoca sequías e incendios forestales en Europa. El conocido como incendio Car está arrasando todo a su paso, dijo Scott McLean, portavoz de los efectivos del Departamento de Bomberos de California que luchan contra el fuego. Es un muro de llamas, agregó, los residentes del oeste de Reddín se vieron sorprendidos por el incendio y tuvieron que huir sin previo aviso, provocando largas filas de retenciones mientras las llamas teñían el cielo de anaranjado. El jueves, el gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia en los condados de Shasta y Riverside por los recientes incendios forestales, que están fuera de control. Los más recientes incendios, Cranston y Carr, motivaron la proclamación del gobernador, ya que en esas regiones cientos de estructuras permanecen bajo amenaza y se ha tenido que evacuar a los residentes. Al mismo tiempo el incendio Ferguson, en el norte del estado, continúa fuera de control y ha provocado el cierre del Parque Nacional Yosemite que es visitado por millones de personas cada año. Yosemite es una de las reservas naturales más visitadas en Estados Unidos, sin embargo, en los últimos días se ordenó la evacuación de miles de residentes en el área. Gobierno de Grecia encuentra indicios de actos criminales en trágicos incendios con información de agencias. RMT ¡Gracias por ver el video!